No sé cómo arrancar, ¿vamos a hablar de cine? Sí, dale. Porque esta tarde se estrena en Rosario una película que se llama Industria Nacional. Industria Argentina. Industria Argentina, no, Industria Argentina. Industria Argentina. Que tiene mucho que ver con una historia más que interesante del país. Más que interesante que estaría buena para el olvido. Y nos remontamos al pasado. Sí. Año 2002. Director y uno de los protagonistas de la película que vas a ver esta tarde en el Arteón. Bienvenido, Ricardo. Gracias a ti. ¿Cómo les va? Bien, bien, por suerte. Trajo los auriculares para no escucharnos. Es mi mucaracha esta, acá me dicen todo. Ah, pero vos estás guionado para todo. Yo estoy guionado para todo, sí. Si viste, los actores son así, no tienen pensamiento propio. Repiten palabras y quita por otro. Bueno, recién llegados a Rosario. Recién, recién. Mirá cómo estamos. Está bien. Es que mirá cómo tú y yo. Y llegué hace 37 años. Si mi mamá me viera así vestido, diría, nene, mirá cómo estás. Así no se va la tele. Así no se va la tele. Esas cosas. Bueno, se estrena hoy Industria Argentina. Sí. Y tiene que ver con una historia, decíamos, del país. El 2001. De fábricas recuperadas, principalmente. Exacto, sí, de fábricas recuperadas. No tanto de 2002, hoy en día todavía hay fábricas que están pasando por situaciones parecidas a las que contamos en la película. En Rosario hay muchas. Hay una fábrica de pastas. Sí. ¿Cómo? Una empresa láctea también. Una láctea metalúrgica también, sé que hay. Sí. Sí. Que han seguido adelante a raíz del trabajo de los trabajadores, nada más. Y cómo surge la idea de esta peli. La idea surge por un documental que me llamaron para hacer, sobre fábricas recuperadas justamente. Esto fue en el año 2004, más o menos. Y bueno, ahí me pareció muy interesante ver cómo la gente estaba en ese momento trabajando en una fábrica. En ese momento habían trabajado 500 personas. En ese momento eran 50 trabajadores que habían quedado. Los únicos que habían quedado, los demás se habían ido yendo de a poco. Y bueno, me pareció muy interesante para hacer una historia de ficción, ¿no? Claro. Y bueno, empecé a trabajar en el guión. ¿Es muy argento esto o también se ve en otras partes del mundo? Es bastante argentino, sí. Es como un fenómeno medio de acá, incluso bien de afuera. A ver cómo es la cosa, porque la verdad que les llama la atención. Yo al principio me puse en contacto con un abogado, que es el presidente de uno de los movimientos de fábricas recuperadas. Y bueno, él me contaba que vienen a veces a hacerle entrevistas de Japón, de Alemania, de Europa, de muchos lados, porque no quieren ver cómo es la cosa. Que es casi como una cooperativa. Sí, sí, es una cooperativa. Algo que para los actores no es muy alejado, porque se trabaja muchas veces en cooperativas. Muchas veces en cooperativas, sí, sí. Y cuando trabaja con producción es como trabajar en cooperativas también. Porque es un porcentaje. En cooperativas es un puntaje, acá porcentaje, sí. ¿Y cómo es tu personaje? Bueno, mi personaje es uno de los obreros de la fábrica. Vendría a ser como el que más lleva las armas a tomar, ¿no? El más calentón, el más aguerrido. Sí, sí. Un tipo que igualmente no quiere ningún compromiso serio en su vida a nivel pareja. Pero acá el tipo trata de defender su fuente de laburo y la de todos sus compañeros. Que trabaja con el personaje de Portaluppi. Claro, son dos amigos, muy amigos ellos, casi son como la familia. Para mi personaje la familia de Portaluppi es como mi familia. Y bueno, nos embarcamos en esta, en recuperar la fábrica y manejarla nosotros. ¿Y dónde fue rodada la peli? ¿En Buenos Aires? Sí, en una fábrica que da en Villa Ballester, una fábrica recuperada, es una fábrica también de autopartes, hacen autopartes. Es una fábrica muy grande, casi un cuarto de manzana y en este momento son 30 personas que trabajan. 30 personas que trabajan. Y bueno, en su momento había como, eran como 300, pero bueno, ahora están trabajando y bueno, saliendo adelante. ¿Y desde el doctoral cómo se componen estos personajes? ¿Tenés que estar en contacto con la gente de la fábrica? Ya el escenario por lo menos es real. Claro, pero aparte con Ricardo y Carlos Portaluppi, unos meses antes de empezar el rodaje fuimos a una fábrica que daba por... Por Munro. Por Munro, ¿no? Y estuvimos hablando con una fábrica también recuperada y estuvimos hablando con los obreros de esa fábrica. Entonces, la información que ellos nos daban, más lo que uno le puede agregar como actor, va acompañando el personaje y realmente fue muy interesante hacerlo. Y muy interesante conocer la problemática de esta gente. Claro, porque deben ser historias fuertes también. Muy fuertes, muy fuertes. Sí, sí. Había uno de ellos, me acuerdo, en la fábrica de Munro, que tenía el personaje de un payaso y se había puesto a animar fiestas infantiles para llevar un mango a la casa. Claro, llevarla de alguna manera. Claro, sí, sí. ¿Y el papel de Solita, cuál es? En la película. El de la síndico. Ella se declaró una síndico que es la que, bueno, intenta llevar adelante la quiebra de la fábrica, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, que incluso en la vida real pasó algo que pasa en la película, que es cuando van a hacer el, ¿cómo se llama? El inventario. El inventario, le habían cortado la luz. Entonces va a una hora, que en la vida real pasó, fue a las cinco y media de la tarde, un día de invierno, y dice, no, no puedo hacer el inventario porque hay luz. Quédese tranquila, la luz está. Y aparecieron todos con farol y tuvo que hacer el inventario. Y acá en la película está eso. ¿Qué pasa lo mismo? Sí, sí, sí. Esta tarde en el Arteón va a ser la presentación, van a estar ustedes hablando con la gente también. ¿Se quedan a ver la peli? Sí, sí, sí. Y vos si llegás, digo, porque estás fascinado por ir a conocer los lugares del Negro Olmedo. El Negro Olmedo, sí, yo al Negro Olmedo lo quería y lo quiero mucho. Y la primera vez en Rosario. La primera vez en Rosario, sí, sí. Nunca vine. A la gente que está viendo, si Cthulhu no llegó, búsquenlo por la zona acá de Pichincha. Sí, Pichincha. Y si ven esta tarde un señor abrazado a Olmedo, es Cthulhu. Quiere ir al Cairo también. Que quiere ir también a conocer los lugares. Sí, al Cairo quiero ir también porque estuve haciendo hace un par de años en Canal 7 los programas de Fontana Rosa, los cuentos. Claro, los cuentos del Negro. Y ahí interpretaba al Pitufo, que después lo conocí, es un personaje real, amigo de Fontana Rosa, que iban al Cairo. El Pitufo Fernández. El Pitufo Fernández, claro. Que es de la Comisión de Central. Ah, mirá vos. Bueno, es más, según a qué hora vayas lo vas a encontrar seguramente. Capaz que me lo encuentro. La mesa de los galanes. Claro. Y los galanes ya están medio baqueteados. Sí, sí, ya. Sí, el tiempo pasa para todos. Sí, perdón. Menos para ellas, mirá qué bombón que hay acá. Y lo de Galán, me parece que fue una gentileza del Negro para con sus amigos. Y sí, sí, sí. Porque siempre estuvieron baqueteados. Siempre estuvieron baqueteados. Sí, sí. Es más, nacieron baqueteados. Nacieron baqueteados. Bueno, a la tarde, yo no sé si llego, pero si no se van a cruzar con ellos allí en Arteón, que es en calle Sarmiento, al 700. Bueno, gracias por venir. No, no, por favor. Muchas gracias a ustedes. Gracias.